Se fue, ¿eh? ¿Cómo están, muchacho? No es... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chamo! Me estás insinuando que voy a quedar en la tumba, Drey. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Se metió, se metió! Así que antes de comenzar con el video, me gustaría que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos. Que estaré subiendo a este canal. Y recuerda apoyarme con tu hermoso like. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir la casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a minar? Vamos a hacer demasiadas cosas. Vamos a... Sí, mucho, mucho. Y mucho... Demasiado. Así. La dislexia por le dante, entonces. Creo que lo más importante es que nos hagamos como que refugio y todo. ¡Uy! ¿Y este quién es? ¡Ah, la mierda! ¡Uy! ¿Y ese quién era? ¡Hero Brain! O sea, literalmente ya me va a empezar a avisar. ¡Broma, lo mato! ¿Por qué era asesinato? Dime. ¡Uy, amigo! ¿Era él? ¿Era él? ¡Ese es! ¡Eco de la grosería! ¡Falte de respeto, vale! Pero estamos grabando a las 3 de la mañana para que ustedes vean que para nada estamos locos. ¡Falte de la mañana! ¡Son las 4 acá! ¡Ah, peor! ¡Peor! ¡Mejor para nosotros! Mira, aquí hay ovejas. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Epa! ¡Me mató una vaca! Toma, pollito. Relax, relax. Tengo otra cosa. Tengo otra cosa. ¡Eh, pero que no te vas a caer! ¡Toma! ¿Qué acaba de pasar? No sé, pero se murió. Pobrecito. Yo pensé que tenía bastante madera, pero en realidad no tengo es nada. Sí, eso tanto, eso digo yo. Yo digo, pucha, estamos haciendo muchas cosas y uno entra al inventario y al final no tiene nada. Sí, o sea, tengo un poco de comida y yo dije, no, tú eres loco. Tengo como un stack de madera, no tengo es nada. Yo pensé que trae ahí, estaba por ahí como un vagabundo. Pero mira, se puso manos a la obra y siembras a la mano. ¿De verdad qué? Opa, siembras a la mano, ¿qué es eso? Se bugeaba todo. Uy, lo maté, lo maté, lo maté. Bien, 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 tengo pólvora. ¿Tengo uno? Dos de pólvora. Oh, bueno. No tengo piedra, pero la madera que necesitamos es como blanquita. Y esta madera es naranja. Esta no, esta no, esta no. Esta creo que es de abedul. Creo. O de roble, a ver. Es de roble, roble, roble. Esa es la que necesitamos, Dre, ¿es de roble? Sí, roble, normal. Ahí hay 24, ¿eh? Yo espero que no me haya salido el dueler porque imagínate que me salga ese diablo. Bueno, el único que ha presenciado... Ajá, a Herobrine y a la vaca. Yo que dije, pucha, no. Ah, y la vaca, cierto. A ver, de momento voy a hacer un hueco acá. ¿Sabes qué podemos hacer? Toma, si quieres hacer las camas, ¿ves? ¿Serían cuánto? A ver, 3, 6, 9. Serían 9. Aquí hay 9. Ahí tienes 9. ¿Sabes? Tenemos las camas y deberíamos aprovechar dormir para guardar el checkpoint, ¿no? Sí, sí, cierto. Uno para acá, uno, para que no nos dé miedo en la noche. A mí, mira, que habría hecho más juntito. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Aquí respetamos la hombría. Ah, boludo. Por la mañana, Dios. Wow. Esto está como que muy calmadito y esto necesita más acción. Sí, esto está como raro, ¿sabes? Aquí hay hierro. Compi. Sí, carbón. Tengo hierro. Uno, uno en serio. Uno de hierro. ¿Epa, y qué es eso? Ah, no, esto no es diamante. Pensé que era diamante. Me estafaron. Relax. Dime. 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 Toma. ¿Y esto qué? Oh. Para darle, para darle ambiente. Ok, este, no encuentro hierro. Necesito hierro. Nada más tengo uno. Aunque voy a picar un poquito de piedra. Vamos a conseguir primero el full hierro para ir a minar. Después vamos consiguiendo las demás cosas. No sé, los diamantes. No sé por qué, pero en la capa, casi que la capa donde está la obsidiana. No, la obsidiana no, la bedrock. Ahí casi siempre yo conseguí bastante diamante en el capítulo que yo hice anterior. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que este hierro me va a llevar a la tumba. Me va a salir el dueler en cualquier momento y me va a gritar como un loco. Me va a hacer el full hierro de una vez aquí. Yo creo que voy a quedar a medias, pero me va a hacer la pechera y las botas y el casco. Uy, me salió Herobrine, chamo. Tengo al Herobrine literalmente a mi lado. O sea, yo estaba minando y me salió... Épale. Ey. A ver, voy a colocar esto aquí, esto acá. Ok. Te vienes para saludar. Ok. No me jodas. Y te mató, ¿no? ¿Verdad? No, no me mató, pero me quitó el hierro que estabas cocinando. A ver, ya tengo cinco. Me voy a hacer primero el casquito. Tengo casco. Uy, miren lo que encontré. ¿Qué? Encontré una... Los spawn de zombies. Creo que es de esqueleto, porque estaba un esqueleto. Guarda coordenadas para generar experiencia. Ya, pero no puedo agarrar esto. Ahora sí. Perro, pero ¿cuánto aguantan estos diablos? Ya, 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 ya. Ya la voy a... Es de mucha referencia, no sé, pues, pero... Pero para tenerla, tú sabes. Pero eso lo hacen los jugadores... Eso lo hacen los jugadores profesionales de Minecraft Survival. Ok. Tapo aquí. Tapo aquí. Y ahora tengo oro. Perro, pero ¿cuánto aguantan estos diablos? Oh, shit. Hay dos al lado de la casa. ¿Qué? Zombies. No, esqueleto. Sí, los esqueletos aguantan bastante, viste. Ya, hasta los murciélagos me dan miedo. Desconfío de todo el mundo. Ya estoy traumado, ya. Ya no quiero que me sigas asustando. Esto es un nuevo trauma desbloqueado. Aunque estoy encontrando bastantes cosas. No, 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 no dudaría que me pueda encontrar el de Werner, la verdad. La verdad es que no lo dudo. Por tan salado que soy... Mira, te soy sincero, yo quiero acción. Yo quiero verlo y quiero que me diga, mira, aquí estoy. Yo también, yo también. Que me dé un infarto. Pero lo mismo no. Que te diga... Más tarde. Como tan muchacho. O sea, es que ya me imagino. Yo llego a la casa y voy a ver un búnker. Con cuatro pistolas. Y tres soldados ahí que no sé de dónde sacaron. No, tampoco así. ¿Y qué? ¿Cómo crees eso de mí? Da, voy. Me voy tres segundos. Y ahora vamos a una guerra mundial aquí con el dueler. El dueler y que no, compa. Mejor me quedo en mi casa. Desde aquí escuché la explosión. No puede ser. ¿Qué estás haciendo, Dre? Dre, estás acabando con el negocio familiar. ¿Cuál negocio tiene por mi casa? Nuestra. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chamo! ¡Ay! ¡Ay, me está afuera! ¡Loco! ¿Qué? Lo escuché, lo escuché. ¿Se spawneó? Güey, ese... Está con nosotros. Güey, ¿se spawneó? Se spawneó, pero creo que no me vio. Oh, ¿saben qué podemos hacer? Mira, es como una trampa. ¿Verdad? Que es como que... Es como unas trampillas, ¿verdad? Y entonces es como que el suelo, ¿verdad? Está roto. Es como tres bloques rotos así de ancho y de largo. Y está lleno de lava, ¿verdad? Entonces, después de eso... Oye, eh, eh, ey. Oye, eh, tranquilo, viejo. Ok, después de eso, entonces... Eh... Vamos a llegar y colocamos como lava. Y vamos, obviamente, a usar trampillas. Que sean como para que nosotros nos podamos meter a través de los bloques. Y podamos lanzarnos hacia... Hacia el otro lado para que no caigamos en la lava. Y entonces que el dueler, cuando se meta por ahí, por ese espacio... Cae en la lava. Y ahí le empezamos a golpear, ¿sabes? Güey, eh, te soy sincero. No te entendí, pero hagámoslo. No, pero no, pero... Aguanta. Aguanta, yo te apoyo, yo te apoyo. No me hable. Fuera. Ok, te entendí tu idea ahí. Largo. Te entendí tu idea. Ven, ven, ven. Entendí tu idea, mira, ven. Ya va. Necesito comida. Mentira, eso lo estoy diciendo para que le caigas bien. Yo lo conozco. Eso es verdad, Dreis. No, pero solamente ven, mira. ¿Eso es cierto, viejo? ¿Eso es cierto, viejo? Por favor, diablo, sé sincero. Por favor, amigo, te he chupado. No, es que no... No, eso es sin carro, Arturo. No, Arturo. Te sentaste. No, no. Yo no fui, yo no fui. Ven, ven, ven. Voy. Después de haber escuchado y revisado bien tu idea, tu... Después de... Vos... Vos después de tu idea, vas a quedar así. Estás diciendo... Me estás insinuando que voy a quedar en la tumba, Dreis. No, pero el deweller, no vos. Ah, pero... Pero dime bien las cosas, porque... En la tumba. Ok, él. Él. Yo no. No, no, ya la cago, ya la cago. Sí, claro, él, él, claro. Ah... Ya la cago. Sí, tienes razón. El deweller va a quedar en la tumba. Eh, 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 eh. De ahí, todo el quesofránico. Estás vivo, qué mierda. Mira, mira esto. Toma. Mira, mira. Huevo pa' tu cara. Toma huevo. Toma huevo. Mira. Toma huevo. Ay, ¿a dónde crees que vas, viejo? Eres nuestra cena. No. No, es mi mascota. Se llama Pedro. Pedro. Pedro, Pedro. ¿Dónde está Pedro? Mira, Pedro, mira esto. Pedro, mira. Ey, 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 mi comida. ¿Dónde es mi comida? Devuelve mi comida. No, se llevó como medio stack de comida. Voy ahí por ti. Voy por ti. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Qué sucio. Quiero volver aquí. Ok. Tengo esto, tengo flechitas. Voy a colocar. ¿Qué? ¿Qué estabas comiendo? Eh, un pico. Ok. Y tierra. Espera. Y un pollo. Espera, los picos no se comen. Dre, ven acá. Mira. Ven acá. Voy por ti. Mío, mío. Toma. Ya me lo comí. Ya me lo comí. Vamos a ver si va a resistir mi espadazo. No te vayas. No te vayas. Que no te va a pasar nada. Creo que sea posible resistir a este... Dre. 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 Hola. Dre. 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 Uy, ¿cómo no lo maté? ¿Cómo no lo maté? ¿Cómo no lo maté? Dre. No lo fallé. No lo fallé. Te hice un favor. Ahora tienes... Pedro. Pero se salió Pedro. Usted le di un headshot. Sí, literal. Le di un headshot. Headshot. ¿Dónde estás tú? ¿Yo? Sí. Haciendo las compras. Estabas comprando comida. ¿Sí? Sí. Ah, interesante. A ver, porque si no lo hago yo no lo hace nadie. Sí, tienes razón. ¿Qué chucha pasó aquí? Nada, solamente tuvimos una explosión nuclear de pelea. Dre se robó mi comida. Dre se robó mi comida, entonces tuve que enseñarle a quién manda. Me dijo que le podía robar comida a vos. Yo venía, te lo decía la cara y se iba corriendo. Bueno, me quedo con la merralla, creo. No, ya veo. Oh, oh. ¿Qué? No, se fue. ¿Qué cosa? Pedro. Pedro. Sí, el pollo, el pollo. Ya no tenemos a Pedro. Entra Pedro. ¿Qué se hizo? Pedro, 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 Pe. Ah, bueno, ¿no vas a entrar a vos? Va a ser otro piquito de hierro. Mira, trajé una mascota. Mira, trajé a Pedro Pe. Pedro, di tus últimas palabras, Pedro. No, tira. Si yo mato a Pedro, me funan, literal. Pedro. Hay que encontrar una etiqueta. Pedro, no te vayas. ¿Pedro no brinca eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero Pedro, 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 Pedro es un, Pedro es arrecho yo, Pedro. Pedro es una vaina arrecha. Pedro está sobrevalorado. A ver, voy a hacer dos compuertas. Para que no se salga Pedro, Pe. ¿Saben? ¿Saben? ¿Deberíamos de colocar como que con puertas de estas alrededor de toda la casa como para poder ver si sale el dueler afuera o algo así? No sé qué opinan ustedes. Deberíamos de poner vidrio. Vidrio, ¿verdad? Pero, ¿él no rompe el cristal? Eso no lo sabemos. Ya no sé. No, no sé. No, no creo, no creo. Ay, tampoco es tan, tan diablo puede ser. Yo creo que sí. Encontraste a Reston. Oh, Dios mío. Sí, sí, sí. Restone. Restone, Restone. Mira. Cama, Pedro. Ya tenemos a Pedro, chicos. Miren. Tenemos una cama para Pedro. Dreid se la hizo. Ahora Pedro va a poder vivir feliz en esta humilde casita. Creo que le gusta. O a ti te gusta. ¿No quieres dormir ahí? Y le das tu cama. Pedro. Mira, mira. Pedro decidió que quiere la cama tuya. Esa es tu cama. La mía es esa. Humilde, Pedro. Siempre humilde, Pedro. Mantente humilde. Pedro, no lo hagas, por favor. Epa, me siento... Me da que la ostrofobia estar acá adentro. O sea, ¿quién chucha gastó el cristal? Yo no fui. Yo no fui. No, no te vayas, chavo. Ey, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, ve por la ventana. Ve por la ventana. A ver, mira, mira. A la mierda. Mira, mira. Mira, mira la ventana. Mira, mira la ventana. Mira, mira la ventana sin nada. Humilde. Ahí sale MMD. ¿Qué huevos tan grandes tiene? Sí, literal. No puede ser. Te genera contenido. No me acaba eso. Está en mi propia soja. Te lo juro, te lo juro. No mames. Generando contenido. Creando contenido desde que era chiquito. Esta casa ya no me gusta. ¿Quieres venderla? Es provisional. Es provisional. Sí, vamos a alquilar. No, no la vamos a vender. Vamos a alquilarla. Coño. Deja de estar gastando la madera tan... La madera. El... Ok. Ay, Dios, se me fue. El glass, glass. ¿Cómo es glass? El vidrio. Ah, ¿porque tú lo quieres por fuera? Haciendo unos paneles, paneles. Así. Por todo así. Ah, ok. Entiendo, entiendo. Ahí lo dejas en el cofre. Quiero ese clip. ¿Qué? Quiero ese clip enmarcado. ¿Cómo? El clip es... Quiero ese clip. Ah, el de fuera de mis pies. Tú sabes... Tú sabes que tienes que hacer. Pone el de fuera de mis pies. No. Tienes que hacer un pequeño trabajo. No, eso se encarga duro. Se encarga duro de eso. Ay, ¿pero por qué siempre me dejan el trabajo sucio? Porque te gusta. Por favor, amigo, te chuparé. Vamos, viejo. Es solo una mamadita. No, amigo. ¿Qué decías? Fuera de contexto. A ver, ¿alguien tiene... Eh... Cosa de esta de... Naranja. Naranja. Eh, madera naranja. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo 27. Toma. Tengo un stack. Mira, ahí te lanzo 27 aquí. Arturo, aquí atrás. Eh, eh. Eh, aquí está. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. La va hasta ahí, sí. La va yo vi por ahí. Sí, ya la vi, por eso. Yo me hice... Me hice dos... Dos... Dos, 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 dos. Dos cubos, pero me voy a llevar tres. Paja. Dos paja. No, eso no. Mira, se salió Pepe. Se salió Pepe ahora. Se salió Pedro. Se salió Pedro. Pepe. Se salió Pepe. Eh, 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 eh. Literalmente me fui sin bloque. Tal vez no regrese con vida, pero... Pero la vida es una, ¿no? Una anécdota buena. Exacto. Bueno, nada más tengo uno de lava. Increíble. No hay hueso, Pedro. Pedro. Ah, volvió. Uy. Uy, brother. Uy, 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 uy. Me está persiguiendo esta... Esta oveja que se multiplicó por tres. Venga, 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 venga. Uy. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡No le pegue! ¡Te va a matar! No, no, no. Uy, 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 uy. Uy, ese fue un zombie. Mira, mira, mira. Arturo, traje, traje, traje a tu familia. Oh, shit. Una abeja negra. Mira, mira, mira. ¡No! ¡No le pegue! ¡No le pegue! No, ya le pegue. ¡No le pegue! Sí que se multiplica. ¿No se multiplica? Se multiplica, se multiplica. No lo mates. Uy, 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 me mata. ¡Abridme! Ok. ¿Por qué no persiguen a Draid? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no le pegue? Ah, ya las maté. Ah. Me sirve. Y me hice tres cubos y literalmente nada más me traes uno de lava. O sea, increíble. ¡Hello! O sea, hello. ¿Por qué si está el cubo de lava ahí nomás? Ok, mate al Creeper. O sea, no ha aparecido el Dueler. Nosotros estamos esperando que aparezca el Dueler y no aparece. Pues sí, yo quiero acción. ¿Qué estará haciendo? No sé. ¿A verá un sotano más abajo? Tal vez. Porque cuando yo lo vi, él spawneó abajo, literal. O sea, me spawneó en toda la cara y... O sea, yo lo vi y yo como que... WTF, ¿qué hace este tipo aquí? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Sí, pero vamos a terminar la casa primero. Tú ni siquiera tienes armadura. ¿Para qué? Yo así nomás, de pechito. De pechito te van a... Pero... A ver, voy a guardar... Me voy a guardar todo esto de aquí. Me voy a llevar esto. Se robaron mi comida. Se robaron mi comida. No, no, no. Yo más bien estoy echando comida aquí. Vamos a ver si encontramos al dueler. Vamos a salir a ver. Yo estoy preparado así nomás. Bueno, ya va. Entonces... Ya, ya va, ya va. Que no quiero perder mis cosas. No quiero perder mis cosas. Aguanta. Ok. Yo voy a guardar... Este... Voy a guardar nada más algunas cositas. No veo nada. No veo nada, la verdad. Ahí, yo. Corre, está por allá. Notaron una perca de... Ah, mierda. Ya vi. Ya vi. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Dónde, dónde? Estoy, 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 estoy... Ay, ahí viene. Ay. Corre. Corre. No le pegue. No le pegue. Te va a matar. Oh, shit. Me persigue, me persigue, me persigue. Me persigue. No me estás persiguiendo. Corre, 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 corre. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Dale. Corre. Corre. Déjalo. Déjalo, 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 déjalo. No. ¿Y se fue? ¿Y se fue? ¿Qué? Qué mierda. ¿Qué pasó? Mierda. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Se metió, se metió! No, ¿por qué? ¡Déjate la puerta! ¡Déjate la ventana abierta! Uy. Se fue. ¡Ay! ¡Me estoy persiguiendo, me estoy persiguiendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Me va a matar. Entra, entra, entra. ¡A la mierda! No, me va a matar, me mató. No, me va a matar, me mató. No, me mató. No, me mató. No, me mató. No, me mató.